Miren, yo había tratado de mantenerme al margen de esta situación, a pesar de que yo soy una de las más afectadas con esta invasión que hay aquí de ilegales. Que no solamente soy yo, porque no sé si ustedes recuerdan, en la última visita que vino el presidente Danilo Medina aquí a Puerto Plata, una comisión de extranjeros, lo único que le pidió al presidente, y el presidente se lo prometió, fue que le ejecutaran una sentencia de desalojo que hay aquí. Fíjense qué, qué pasa. Yo como vecino siempre he tratado de llevarme bien con ellos, de esto y con lo otro, pero ya me están acusando a mí de algo que no tengo que ver con eso. No tenía que ver con eso, porque a partir de este momento, como yo no peleo por atrás, yo peleo de frente, yo asumo cualquier tipo de responsabilidad. Y voy a ir a donde tenga que ir para que la sentencia, la sentencia 465-2018, se le dé cumplimiento. Porque hubo un momento que los principales inversionistas de aquí, de Tropical Cofresín, prefirieron mejor dejar su inversión perdida, no pagarle al administrador que tenía y el que demandara para que esa persona se quedara con los apartamentos para no seguir viviendo el abuso que se está haciendo en este país. ¿Qué está sucediendo aquí en este país? Que el gobierno le pinta pajarito en el aire a los inversionistas que vengan a invertir. Cuando hay un grupo, cuando hay una banda, que apartamento extranjero que se va de viaje, apartamento que le invaden. Ok, como somos vecinos, el señor Jorge Fernández, que es el propietario de los títulos, que fue el administrador, el que invirtió aquí, el que pagó hasta de su dinero, el que desalojó en dos oportunidades a esta gente, entonces, lo vende a una tercera persona, a una adquiriente de buena fe. ¿Qué de paso tengo que admitir que les recomendé yo? Porque cualquiera que venga es mejor a los que tenemos. Porque aquí no se sabe quién entra ni quién sale. Y cualquier cosa que me pase a mí en este momento, ellos son los responsables y todos estamos grabados. Porque así como me han grabado a mí, también yo lo estoy grabando a ellos. Aquí hay personas en el vecindario muy decentes, muy decentes, inclusive ayer comenzaron a salir voluntariamente, porque en derecho todos los plazos se cumplen. Y yo le había pedido a la propietaria, en tres oportunidades, que no materializara este desalojo. Primero, primero se acercaron la campaña, y ella es política, aunque no de esta provincia. Segundo, se acercaron la Navidad. Tercero, me senté con ella, y le dije, Manita, lo que tú vas a buscar, lo que tú vas a gastar, en un aguacil, en un procedimiento, ejecutando esa sentencia, dale algo a cada uno de esos compañeros, de esos vecinos, para que se vayan voluntariamente. Ayer comienzan a salir, y salen, entregan dos apartamentos, pero anoche, los mandamás de aquí, que todo el vecindario sabe, y se puede preguntar, ¿quiénes son? Entonces entraron de una vez, dos familias, pero, dos, dos, una señora, con uno muchachito. La señora dice, que a ella la trajeron anoche, pero ya hoy, las autoridades, que fueron tan rápido, a ir a desalojar, a mi hermana, cuando ustedes recuerdan, a qué desalojo, ahí habían niños, ahí habían todos, y había una señora, con todos sus documentos, y esa la desalojaron, entonces, estos toditos, son invasores, es un terreno, registrado y deslindado, es una sentencia, ya adquirió la cosa, irrevocablemente jugada, entonces, el magistrado Bonilla, ¿qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo, para estos angelitos? Pero de esto sabe, el presidente de la república, de esto sabe, la santa sentancia, del PLD, porque en mi caso, una noche, se estaba haciendo una reunión, para la primaria de día 6, y tuvimos que trancarnos, en una habitación, porque no se podía, hacer la reunión, en la terraza, con la bulla, que aquí había, yo me he quedado, siempre callada, yo nunca he dicho nada, pero hoy llamaron, a un programa, inventaron el nombre, de Graciela Fermín, entonces, si el nombre, de Graciela Fermín, se está mentando, vamos a hablar, las cosas, como son, ahora, que diga, el magistrado, Bonilla, ¿por qué, después, que otorgó, la fuerza pública, ¿por qué, esa fuerza pública, está suspendida, sin notificación, porque a la abogada, no se la han notificado, o sea, que si ha recibido, alguien, de por aquí, que haya sido capaz, de mostrarle un papelito, como propietario, o sea, que si él no se da cuenta, que esto está feando, ya aquí, si usted ve, toda la casa de allá arriba, todo ese inversionista, lo que quieren es irse, ahí está, Marco Supro, él no quiere, comenzó a remodelar eso, pero ¿cómo remodela eso? Con esto aquí, entonces, ¿ustedes me entienden? Entonces, así no, graben ahora, ¿dónde esa señora, se mete ayer, y con qué vino? ¿ustedes me entienden? Dos niños y dos mujeres, porque lo traen, oiga, lo traen de otra parte, mire, mire, oiga, de Navarrete, la trajeron ayer, dígame, es justo, así hablamos, de inversión extranjera.